Y esto que dice, ¡suena de esta manera! ¡Los dos somos! ¡La Cumbia! Y para Azurza, ¡producciones! ¡Buena lucha Azurza! ¡Que Susan y Gama! ¡Arancito, Susan! Y para Miguela y Luciana, ¡como su amor! Jaime Anigama, Mario Ormeño, ¡Aran! Gers, Overs, Luis Diarela. ¡Arancito, Susan! Y ahora ¡Dale! ¡Arancito, Susan! ¡Kun Copenhague! ¡ delivering tu lugar! ¡Sus candidates, Jesus! ¡Vilha! ¡Dogo Miña! ¡Arancito, Israel! Con un ave de orgullo Suto Yercito Rivas Y su amor Y Marina Rossi Luchito Colay Se casa Yercito Rivas Buenaneco Chavos a vos Julia Te sentimela de guardia de grudia de grudia de grudia de grudia de grudia de grudia con grudia vuela vuela allí Castro como un ave El orgullo El orgullo El orgullo Para ti, Tériz, Amor y Ben La cocina de la ciudad de Dios Para mi cocina Y con oliva Vamos, Cristian Nati, para ti Nati, para mí Cevichería Lupita Qué rico ceviche de concha Feliz cumpleaños, llora Qué rico juicio, Lupita Nayeli Chiena milagro Mucho San Camilo De Chacho y de Pollo Chino Líder Buena Chino Líder Mucho cariño Vas a Chino Líder Para mi goza Polay Buena Polay Buena goza Para la gente de Copaclona Casalina, mi magia Buena Chino Líder Buenoguito, Arbolizal Ali William Buena William Vamos, Boquita Boquita Buena Chillo Líder Ay Quiero ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no!